Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Alundra, donde lo habíamos dejado. Tenemos que ir a dejar las flores de Olen al cementerio y allí van a pasar cosas muy nazis, así que venga, vamos para allá. Bueno, tú por aquí. Coge las flores para Olen, mi amigo. A Olen siempre le gustan los ramos bonitos. Nunca temas pararte y oler las rosas, pero ten cuidado. Fueron rumores de una criatura vista cerca del cementerio del pueblo. No quiero que cobras ningún riesgo, ¿me entiendes? Entonces, claro, por eso me manda solo para allí. Muy bien hecho, mi buen amigo Jess. Vamos allá. No va a estar el Chepas ya, creo. Creo que ya desaparecía de ahí, que ahora sí va a otro lado. ¿Qué es el Chepas? Ya no estás. Creo que esta era su casa. Estás aquí, Chepas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llevo demasiado para mantener hierbas. Me parece bien. Vale, más fieles. Y justo me metí por donde no era, ¿verdad? Izquierda es izquierda y derecha es derecha. ¡Guau! La verdadera... ¿En serio izquierda es izquierda y derecha es derecha? ¡Joder! El sol se levanta por el este y se pone por el oeste. Pero la sombra que surge bajo su resplandor se eleva al cielo desafiando su final. Parece estar roto. Bueno. Malditos puldes. Había que saltar aquí. Izquierda es izquierda y derecha es derecha, ¿no? No sé para qué he venido aquí. Madre mía, me va bastante mal el juego, ¿eh? No sé por qué. Porque creo que no había que bajar aquí. Al igual, aquí no había que venir aún. Imagínate esto. Todo aquí. O sea, no había que bajar... Bueno, llevo demasiado para mantener hierbas. Está el punto de guardado. No voy a guardar. Algo por aquí. ¡Guau! ¡Bien! Y aquí está otra vez. Aquí había un... ¡Uy, espérate! Que no sé si... Saltando por aquí ahora podías llegar directamente. Vale. Corre por el final. Caguen. Las hierbas. Por ahí no podré ir, supongo. Oh, sí. No, no abrí esta puerta. Easy bra. Que no se preocupen. Que no teman. Y esto abrirá la puerta. Oh, mío. Y esto a ver qué nos cuenta. Izquierda, si cien... Vale, dice lo mismo. ¿Esto qué hace? No parece hacer nada. Que verdad, ¿no? Así de risas. Izquierda, izquierda. Y derecha es derecha. Vale. O sea que la izquierda. Mira para la izquierda. Y la de la derecha para la derecha. ¡Guau! ¡Pudles! ¿Y tú qué me haces? Que los dioses estén ahora en camino y eligen en tu pesada carga. ¡Guau! Y esto solo sirve para... Ah, no. Sirve para cruzar. Pero vamos a ir por abajo. Porque hay que coger aquello de allí. Hay que tener cuidado porque hay enemigos. Y si te dan, te joden el barril. Creo que no llega. Creo que hay que ponerlo un poquito más. Buah, esto está muy lejos. Uf, menos mal que lo he tirado a tiempo. Voy a cargármelos. Voy a intentarlo. Madre mía. ¡Focus, focus! Hostias. Madre mía. ¡Fuera! Ahora este lo ponemos aquí. Creo que está demasiado cerca. Ah, no. Bien, perfecto. ¿Y aquí qué hay? ¡Guau! ¡He hecho esto por unas hierbas! O por nada, más bien. Voy a tener... Espérate, que voy a tener que volver a hacerlo. Porque no está. Bueno, pues bajamos y lo hacemos otra vez. Tampoco es que cueste tanto. ¡Guau! ¡Pudios complejos! Joder, que lagazos me dan, tío. Voy a tener que mirar qué pasa. ¿Qué empezó ahora? Los otros episodios iban bien. ¡Ajá! 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 Así que ahora hay que bajar... Bueno, no, no hace falta bajar. Podemos ir por aquí. Si el juego me lo permite. Sin saltar ahí, hay que tener cuidado. Y nos metemos por aquí. Bueno, otros pudios complejos, ¿no? A ver. Uy, aquí no hay nada que me diga cómo es. Y ya. No. Y no habrá algo donde se vea cómo es. Porque esto está quedando ya... Sol se levanta por el este. Se pone por el oeste. ¡Ja! Vale. ¿Y cómo te quedas? Porque ahora ya no sé cómo funciona esto. Esto ya la hice. La combinación. No son muchas combinaciones. A base de probar acabaría saliendo. Creo que ya he probado todas empezando con este. Para arriba. No, no lo sé. Bueno, ya lo sé. No había nada por ahí que te chivase como tenía que ser. Esto me está yendo realmente mal. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boli Non parado! ¡Boli! ¡Le he dado! Increíble ¡Joder, qué malvado! A ver si ahora va mejor. En teoría ahora ya sí que lo he solucionado el problema. Lo veremos. Bueno, ahora me va 60 FPS. Sí, yo creo que ya está solucionado esto. Cosos por donde saltar. Me tienta saltar, me tienta. Vale, ahí necesitamos una llave. A ver qué nos cuenta primero esto. Dent, entrar, abrir. Estas palabras se pierden y es difícil liarlas. Pues vamos por esta, que seguro que es la mala. ¿Verdad? Bueno, así vemos lo que hay abajo. Igual va a ir mal. Tócate los huevos. No puedo subir aquí porque no tengo las botas de salto. ¿Son estos bichos los que hace que vaya mal? Ahora va mejor, desde luego. Pues no sé si eran esos bichos, es el agua... No me queda muy claro. ¡Ey! ¡Es que hay que saltar allí! ¡Madre mía con los bichos estos! Están por encima con el lag que tengo. Es... Es muy imposible. Vale, por aquí no es. Y aquí había algo. Vale, esto no nos sube. Por ahí hay algo aquí. Y bueno, hay vida. Con eso... Eso ya es algo. Bueno, pues por aquí parece que no es. ¡Aquí había botones! ¡Wow! ¿Y hasta aquí la llave? No me jodas. ¿En serio? ¡Joder! Si, pero nos va a quedar aquel cofre allí sin coger. Aquí yo fijo que es un halcón dorado. Que no sirve para conseguir cosas. Creo que lo ha hecho bien, porque ha hecho el pling. A ver. Vale, y se me monto aquí hacia algo esto. ¡Eh! Y por ahí vienes, por ahí puedes bajar. Y... Hay que coger ese barril. Vale, esto es una zona nueva. Llena de enemigos. Buah, en serio. Para pasarla va a haber que hacer algo con esto. Bueno. Y ya está. Aquí. Y a ver que pone en el cartel. Los difuntos solo quieren paz y veneración de los vivos. A cambio les indicarán el camino. Bueno. ¿Qué hay aquí? Más hierbas obtención. ¡Oh! Un alcondorado. Bien. Alcondorado obtención. Mierda, le he liado. Entonces para que se abra la puerta hay que matarlos. A esto. La puerta está cerrada. Y ya está. Aquí hay un catedral. O no, igual no había que hacer esto. Ah, aún quedan vivos. No parece haber más camino. Pero había que hacer eso. ¿No? No? No. Vale, entonces ahora hay que dar la vuelta por allí. ¿Y qué habremos conseguido haciendo esto? Bueno, es que allí abajo hay algo. Habíamos visto aquel cofre, ¿os acordáis? Espero que le den paso. Aquí hay varias formas de hacerlo. Una es ahora poniéndote así en los lados, para que eso no te golpee. Ahí está, como un puto pro. Y aquí más de lo mismo. Aquí da un poquito igual, porque... Coges esto. Uff, pensé que se iba a ir esto sin mí. Y ahora vuelve. Y lo otro te da igual, porque haces así y fuera. Hola. Háblale. Ah, bien. Vale. Lo ha arreglado. Ahora ya se puede ir por ahí. Polín, ya estaba yo todo jodido ahí con eso, que no funcionaba. Que los dioses te abran el camino y alejeren tu pesada carga. Y te curas. Y te lo vuelvo a decir. Y me vuelve a curar. Muy ilustrado. ¡Está hasta ahora! ¡Vamos, Libertador, mueve el culo! ¡A más grossos! ¿Era por la de abajo? No, no, no. No sé. No, ahí hay algo para pasar. Yo quiero ir ahí. La luz que procede del exterior ilumina hasta que desaparecen las tinieblas. ¿Eh? Está cerrada la puerta. Vale, hay que ir ahí arriba. Ah, coño, se está moviendo esto. Vamos, movimiento. También si te mandan a hacer unas cosas... A ver... Ya. ¿Y esto qué te dice? Un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Es la regla de un mundo al revés. Con éxito se avanza, con perseverancia vencerás. En algún lugar en la distancia puede escucharse un gran portazo. Bueno, tanto como en la distancia... Mierda, coño. Quería ver si llegaba, pero no. Entonces estas dos cosas están aquí para nada. Pues deben ser estos bichos los que me laguean el juego, ¿eh? ¿Os fijáis? Un paso adelante y dos hacia atrás. Un paso adelante. ¿Pero habrá que empezar ahora? Vale, va por tiempo. Hay que activar las tres, pero por tiempo. Un paso adelante y dos hacia atrás ahora. Entonces... Para mí se hay que matar bichos. Son los bichos los que me laguean el juego. Por algún extraño motivo que no comprendo, los bichos me laguean el juego en huevo. ¿Por qué me laguean el juego, cabrones? ¿Por qué me lagueáis el juego, cabrones? ¿No soy yo bastante inútiles? ¿No se viene a joderme más la marrana? Bueno, dos hacia atrás. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Y ahí ya está, misión cumplida. Un pasito para atrás. No hay que dejar en la mierda. Ser es lento, así que esto se lo come con patatas. Uy, esa no se ha comido. Uy, uy, uy. ¡Qué pv, eh! ¡Qué pv más complejo! Un pleno de milagro. Me puede quedar mucho, ¿eh? Y ya está. Eso sí que no le da. Oh, sí, sí que le dio. ¡Ay, caos! ¡Boom! Sí que tiene vida, ¿eh? Porque las bombas le hacen mucho daño. Las bombas le hacen mucho daño. ¿Recordáis aquellos bichos que había que dar como 6 o 7 golpes? Digo, las bombas morían de uno. ¡No! Un bicho basado en la vida. Tener mucha vida. Te meto mucho daño, los hombres. Porque la broma de las bombas es el tener... ¡Hostia! Y aplicarte. Usamos unas hierbas a obtención. Me he pasado, pero... ¡Ah! Sabía que ibas a andar hacia ahí. Me ha jodido. ¿Quieres morirte ya? Lo jodido es el tiempo que tiene la invencibilidad. Eso lo hace muy duro. Nada, coño. No era por golpe, sino por daño. No era por... Creo que no, porque creo que todos los goces son por daño. Con mejores armas les haces más daño. Entonces, no creo. El viejo guardián ha sido derrotado. ¡Soy la polla! Un bastón de piedra que lleva ahí milenios. Vengo yo, porque sí. Por vicio. He entrado yo aquí por vicio. Y me lo cargo. Es que soy una mala persona. ¿Y ahora qué? ¿Hay que meterse aquí? Vale. ¡Hombre, Lars! Estarás aquí, ¿no? En la tumba. Pues yo te veo igual que siempre, a pesar de que estés muerto. He visto tu poder interior. No he visto a nadie con tanto poder en millones de años. A lo mejor eres del que hablaba en... Debo revelarte la verdad, valiente. Soy Lars, uno de los siete guardianes de esta tierra. Soy el sabio con la tarea de custodiar la verdad absoluta en este universo. Tú, valiente, tienes el poder de un libertador. Como tal, tu destino es destruir a Meldas. Ese maldito intenta moldear el mundo a su imagen y maléfica semejanza. Incluso ahora, ordena a los Mug que le ayuden a retornar la realidad. Escúchame bien, libertador. Debes usar los siete emblemas sagrados para romper el sello y dejar fuera de... Mierda. Me lo saltaba. Fuera de combate. No sé. Eres ciertamente digno de conocer mi secreto. Quizá tres cofres. Tus secretos son tres cofres. Semilla mágica obtención. Este es uno de los seis, creo. Creo. Porque esto no es un objeto, ¿verdad? Ah, sí, me da poder mágico. Ahora tengo maná. Pergamino de tierra, ¿no? Obtención. No, esto es un pergam punto tierra. Ah, ya podemos lanzar hechizos. Que no son muy útiles. Y un cántaro de vida obtención. Y un cántaro de vida obtención. Ya tenemos trece. Te confiaré el primer emblema sagrado. Mi emblema, libertador. Debes reunir los seis restantes antes de que Meltas ordene a los Murg que destruyan tonalmente esta tierra. Si a ti te importa. Si estás ya puesto. ¿Emblema rubí? O granate. Emblema de rubí. Obtención. Me ha acertado la piedra. Curioso, el dios azul. Podría haber sido un zafiro. Cuando reúnas los siete emblemas sagrados, el sello se destruirá y vendrá Meltas. Los guardianes que todavía quedan en esta tierra te guiarán en esa confrontación. Cuídate, linda. Y se pilla. Cuando parta, iluminaré el camino que te devolverá el mundo de los vivos, libertador. Y aquí nunca más volveremos. ¿Y se acabó? Tum, ping, ping, ping. Ya se cierra. Y para no volver nunca más. Si te has dejado la... No sé si solo hay un halcón dorado. Pero si el que yo he cogido te lo has dejado, nunca más lo puedes tener. Y los halcones... Como los halcones dorados te dan objetos al final. ¡Hombre, chepas! Antes no estabas. ¿Qué te ha ocurrido? Es tarde para volverse atrás ahora, amigo. Confía en mí. ¿Qué cojones? Y se ha hecho de día. Llevo toda una noche fuera. Y el otro... El... Jess estaba preocupado por mí. ¿Os acordáis? ¿Qué, Jess? ¿Estás preocupado por mí? ¿No te has enterado, Alundra? Bonaire y nadie han caído enfermos. Este pueblo está maldito, Alundra. Maldito. Te deberías haber bañado en otra playa. ¿Me entiendes? Qué pesado eres. Y bueno, gente. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio de Alundra. Hasta luego.